Un encuentro, digamos casual, pero que dado el resultado que a corto plazo se puede dar, terminará siendo catalogado como una jugada por parte del presidente, fue su encuentro, totalmente fuera de guión, al menos entre comillas, con Rafael Paz. Coincide con él, le dice, qué pena que no estás en la boleta, en fin, un encuentro que inevitablemente fue televisado, en el sentido de que había cámaras de sobra para capturar un momento que se hizo viral. Y esto no es para sobredimensionar la figura de Rafael Paz, porque el susodicho es una variable de cara a la próxima jugada del PRM. Y déjenme plantear algo que voy a hacer a modo de statement, dado que en el 2028 Omar Fernández será candidato presidencial y tiene altas posibilidades de ganar, ya en el PRM a este segundo están actuando bajo esa lógica. Y es ahí donde la variable Rafael Paz, sin necesariamente sobredimensionarla, adquiere una importancia vital, en función de que se convierte en una pieza útil de cara a una narrativa, que de entrada se ve como la más factible para desde ya debilitar al candidato presidencial de la fuerza del pueblo y la oposición, que es Omar Fernández. El líder de la oposición a partir de hoy es Omar Fernández, su hijo, por el simple hecho que allí donde el expresidente fracasó, su hijo ganó, por el simple hecho de que allí donde el presidente de la república decidió utilizar todos sus recursos para aplastar no a Leonel, a quien él entendía acertadamente que ya tenía derrotado, sino a su hijo, y aún así el hijo ganó. Pero no solo que ganó, sino que el hijo le sacó 15 puntos por encima al adversario del gobierno. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que en verdad, si la competencia hubiese sido justa, Omar Fernández le gana con una distancia de no menos de 20 puntos. Entonces, ese muchacho, sin ánimos de incluso sobredimensionarlo, sin ánimos de, qué sé yo, de ser empático, no, no, no. Soy un analista. Tengo, o sea, mi reto como ser humano es tratar de ser no racional, sino lo más razonable posible. Hay una diferencia entre ser estrictamente racional y ser razonable. Lo racional es casi una utopía, porque apela a que tú seas un ente que esté totalmente supeditado a la razón. Pero un ser humano así no existe. Si existiese, fuese un sociópata. Porque estar supeditado a lo racional es básicamente reducir el ser humano a un algoritmo. Pero lo razonable incluye lo emocional. Y ahí sí estamos hablando de un ser humano. Entonces, lo razonable, aplicando la emoción y la razón, es que yo diga, bueno, pero este muchacho ganó allí donde el papá fracasó. Y le ganó a un adversario que no era Guillermo Moreno, sino el presidente. Si se quiere, Luis Abinader descuidó la figura de Leonel. Y se concentró en Omar. Y aún así, Omar resultó ganancioso. La conclusión clara de eso es que Omar surge de este proceso como la más importante figura política de República Dominicana. Puedo decirlo porque lo que menos me importa a mí es que digan, bueno, ahí está este, se volvió loco ahora. Ahí está Neody Santos sobredimensionando a Omar. Pero qué locura ha dicho a Neody. Y no, a mí me resulta más que claro eso. Oigan bien, Omar Fernández es la principal figura de la oposición en República Dominicana. Omar Fernández surge como la gran figura política de este proceso. Y lo digo yo que estoy comprometido con un relevo genuino. Pero el relevo genuino no necesariamente tiene que ser Omar Fernández. Ahí está, por ejemplo, Fernando Abreu, otra gran estrella política dominicana. No, pero Omar, y se lo decía precisamente a Fernando, estábamos ayer en casa de un poderoso empresario, casualmente muy amigo de Omar. Y le decía yo a ellos dos, al empresario, gran amigo de, en fin, del propio Omar y de su padre, y le decía a Fernando Abreu, señores, Omar Fernández, próximo presidente de República Dominicana. El empresario en cuestión hacía su análisis. Fernando Abreu, el de él, yo me decía, señores, le ganó al mismo adversario que el padre. Y usted dirá, pero tú estás loco, Aneudis. Tú comenzaste hablando de Rafael Paz y ahora te fuiste con Omar. Es que ambos elementos están concatenados, ambos elementos están debidamente conectados. Me voy a ir unos cuantos meses, uno o dos años adelante en el futuro. Y aquí no por soberbia, sino por certeza. Miren, a Rafael Paz se hará todo lo posible por arrastrarlo al PRM. Tratando de capitalizar lo que pasó con él y el descontento personal que pueda experimentar Rafael, que es algo natural, es algo, digamos, que usted puede deducir al vuelo. Pero, ¿por qué se quiere arrastrar a Rafael Paz al PRM? Y sé que ya hay figuras en el entorno del presidente que están en eso. Y quizás por ello es que el presidente mismo se anima. Pues porque hay que darle continuidad a la narrativa de que la oposición se está deshaciendo. De que la oposición está perdiendo esperanza de volver al poder. Y más ahora que surge una figura como Omar Fernández, que sin lugar a dudas, en lo adelante, va a robustecer, va a alimentar. No, va a ser más potable esa esperanza de volver al poder. Pero frente a la esperanza que representa Omar de volver al poder en el 28, tiene entonces que establecerse la narrativa, el relato, el mito, si se quiere, de que no, de que eso no es así, de que la expectativa es mínima. Y qué mejor forma de darle credibilidad a dicha narrativa que propiciando que figuras claves de perfil potable abandonen la fuerza del pueblo. Noten que no he incluido al PLD en esa reflexión. Y no lo he incluido porque no espero que en los próximos cuatro años el PLD logre establecer una dinámica que lo reestablezca como la más importante fuerza opositora de República Dominicana. Porque si algo logró la fuerza del pueblo, a pesar de no llegar al palacio, fue quedar firme ante la opinión pública como la más importante fuerza opositora del país. Ya no tenemos en el panorama actual el debate aquel de estructura versus personalidad. ¿Qué puede más? Para garantizar los votos, la estructura del PLD o el peso de una figura de perfil dimensionado como un tres veces presidente Leónel Fernández. Bueno, ya se resolvió ese dilema. O sea, puede más el perfil. O más bien, pudo más el perfil. ¿Qué pasará entonces? Bueno, que como la fuerza del pueblo quedó a nivel de percepción, como la segunda fuerza más importante de este país, viene la sangría, viene la estampida, pero en esta ocasión la fuerza del pueblo no cometerá el error de aceptar gente sin estructura. Todo el que venga, pero por favor, vengan con el comité de base. Porque lo que queremos es que ese comité de base, que era del PLD, ustedes me lo pinten de verde. Porque eso es lo importante. ¿Para qué? Para tener estructura y figura de peso. En este caso, la figura de peso no es que lo será, es que ya es Omar Fernández. Entonces, Rafael Paz, si logran llevárselo al PRM, se iniciará con él la única narrativa que tiene el potencial, oigan bien, que tiene el potencial de eclipsar el fenómeno en constante ascenso llamado Omar Fernández. Esa es la realidad de la política dominicana. Ahora bien, voy a la segunda parte de este comentario. Dado que ya en el PRM se entiende y o se asume, o se da por hecho, que en cualquier momento Rafael Paz va para allá, viene entonces el otro dilema. Rafael tiene un perfil interesante, tiene un perfil que en la clase política el muchacho es respetado. Habrá uno que otro gerontócrata que lo desdeñará, pero su perfil cae bien, porque no es un elemento innecesariamente combativo. O sea, usted no puede decir que Rafael Paz es un gallo loco, un loquito viejo que se aira por cualquier cosa. No, no, no. Es una persona ecuánime, es una persona en frecuencia media, si se quiere. Entonces, él no da motivo, por así decir, para que usted lo rechace como tal. Entonces, en el PRM o en cualquier partido que él caiga, pero en este caso el PRM, se sabe o se entiende que hay que darle un lugar a él. Ya sea como funcionario o ya sea como figura a nivel de dirigencia en el partido, tenemos que recordar que él se fue del PLD siendo comité político, que llega a la fuerza del pueblo y cae en el máximo organismo de la misma. Y que el propio PRM, por ejemplo, a figuras como Robertico, cuando hacen el crossover, les garantizan un espacio en el máximo organismo o cúpula dentro del partido. Con Rafael Paz no sería distinto. Pero también, tomando en cuenta que el PRM está en el gobierno, nada más fácil para Luis Sabinader que extenderle una invitación a que forme parte del gobierno ocupando un cargo. ¿Dónde? En Indotel. Es decir, en la óptica, lo que se llamaba óptica, ¿no? En el banco de reservas, quizás en industria y comercio, porque Rafael me parece que es abogado corporativo, si no me equivoco. O sea, el perfil de él, incluso profesionalmente hablando, aguanta Indotel, aguanta industria y comercio y otros organismos o ministerios del Estado. ¿Qué ocurre? Que ya hay pánico con eso. Ya hay pánico porque lo que se prevé o lo que se teme es que el presidente le ofrezca a Rafael Paz pertenecer a un gobierno de unidad nacional, poniendo a su disposición un cargo desde el cual él desempeñe un buen trabajo de cara a la nación. Y ya hay preocupación en el PRM en torno a eso. Y hay una figura, y voy a decir su nombre, que es la principal a ser sacrificada para quitarlo a él y poner ahí a Rafael Paz. ¿Y cuál es esa figura? Bartolomé Pujols, el de la Marcha Verde, como sea que se pronuncie su nombre. Ese muchacho es a este segundo la figura que se tiene, miren con el crayón, así, para hacerla así, miren, una X roja. Y colocar ahí a Rafael Paz. Cojan esto de primicia, porque la fuente es al más alto nivel. Naturalmente, ni Rafael Paz saben esto, o lo sabe, menos aún lo sabe Pujols. Esta es la primicia. Ahora, que existe la intención de llevarse a Rafael Paz, sí. Pero, a men de la parte burocrática, es decir, el cargo que le den o que le ofrezcan, está el tema de la narrativa contra la fuerza del pueblo y contra Omar Fernández, que comienza desde ya. Y oigan lo que voy a decir. Yayo Sanz Lobatón. Sí, repito. Yayo Sanz Lobatón. David Collado. Carolina Mejía. Wellington Arnault. Deligna ascensión, si también está aspirando, yo no sé. Ahora, repito. Yayo Sanz Lobatón. Carolina Mejía. David Collado. Wellington Arnault. Bueno, el candidato presidencial a vencer en el 2028 es Omar Fernández, con el agravante que ya Omar le ganó al propio Luis Abinader. Pónganse creativos desde ahora y miren a ver qué ustedes van a hacer. Porque, por lo que veo, mantener la presidencia, o más bien mantener al PRM en el poder, no será fácil de cara a Omar Fernández. Lo primero que van a hacer para tratar de debilitar a la fuerza del pueblo es llevarse a Rafael Paz al PRM. Esa es la jugada. Ustedes, mi audiencia, son bastante inteligentes y saben perfectamente cuál sería entonces el rol que ocuparía Rafael Paz en esto. Ser la puerta de entrada para que más adelante salgan otros, no del PLD, sino de la fuerza del pueblo. El partido, no de Leonel, no. El partido de Omar Fernández. Mi nombre es Isaac Abraham Atosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. Que ya qué, pero que ya qué, que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre toda su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá Millonaria Conatero. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!